Muy, muy buenas tardes, un domingo más tratando de invitarte a que te sumes al bienestar de la comunidad, conociendo una asociación civil que siempre ponen la muestra y son una posibilidad de ayuda y de servicio. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes, pues hoy nos acompaña Fundación para el Desarrollo Familiar ACE, Fundefam. Suena bien eso. No, ahorita que veas el video vas a decir, ajá, mira qué interesante y para eso tenemos dos invitadas muy especiales que son las que nos van a explicar un poquito más de detalle de qué se trata Fundefam. Qué bueno, qué bueno que están con nosotros, quédense. Recuerden que este es un ventanal, este es un exhibidor de las asociaciones civiles que tenemos en Monterrey. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú y tu familia vayan conociendo las opciones que hay en asociaciones civiles para que hagas la cultura en casa de sumarte a una causa. Con gente que de muy buena fe y por muchos años ha trabajado y que son expertos en donde tu esfuerzo o tu aportación van a ser muy bien encaminadas y a ti te puede constar esto. ¿Qué les parece si comenzamos y conocemos nuestros invitados del día de hoy? Mi nombre es Erick Alberto Alcocer Alonso, tengo 17 años, vivo en Revolución Proletaria y pues soy el hijo menor. Mi mamá tuvo cinco hijos, de los cuales fallecieron dos. Uno por negligencia médica y uno pues tuvo neumonía y falleció al mes y ya el último fui yo. Mi papá falleció cuando tenía tres años. O sea, vivimos mis abuelos, mi mamá, mi hermano Aurelio y mi hermana Maite y yo. Y pues sí está difícil para que lo manteniera una mujer y pues gracias a Dios hemos salido adelante. Yo veía que batallaba, trabajaba y después de eso se iba a paquetear o cosas así. Como a los 10 años veía que batallaba mi mamá y después me metí a trabajar, vendía cosas que en el otro tiempo trabajaba para pagarme mi preparatoria. Y tramité la beca y me la autorizaron y es al 100% preparatoria y si sigo estudiando pues también. Y ya con eso, pues con lo que trabajaba se lo dejé a mi hermana y le pagué la preparatoria. Con el tiempo que estuve en la preparatoria hice el servicio social aquí y me ofrecieron trabajo. Y pues con ganas ya ahora trabajo y me pagan la preparatoria gracias a la fundación. Me llamo conformado con lo mismo que se encierran las colonias de no buscar un empleo, no sé, no buscar lo mejor para ti ni en tu entorno, sino seguir encerrado ahí donde mismo y hacer lo mismo que los tíos o los primos, de juntarse, de tener hijos y seguir en el mismo sistema. Pero puedes pasar por una colonia que la tienen marginada o la critican por muchas cosas y por los mismos, por mismo estar criticando a las mismas personas se lo creen, generan ese ambiente, generan violencia pero porque desde niños los enseñan a que son violentos. Eso es lo que se vive aquí a veces, que no hay tantas oportunidades. Pues con el hecho de cambiar el ámbito de vida, de no seguir con el mismo sistema, salirse y ejercer las ideas que son para bien, pues por ejemplo aquí en la fundación apoyas y pues te sirve esto también ya que vas agarrando madurez y aprendizaje para ir aplicándolo en tu vida. Aquí entre nosotros nos cuidamos y tratamos de ir integrando más chavos y de ir rescatándonos en sí. Es como una segunda familia, está muy padre el trato y pues vengo los siete días de la semana. Pues me imagino que hay muchos chavos que necesitan así como nos han orientado a nosotros. Es muy gratificante saber que le enseñas algo a un niño y pues está muy padre servir. Así es la vida, es un constante servir. Estoy pensando en estudiar economía, arquitectura o contabilidad. Pues con el amor de Dios todo se puede. Y nos hacen falta recursos, nos hacen falta manos, nos hace falta tiempo de personas. Y si está en su disposición, pues qué mejor que vengan. Si vale la pena, vale mucho la pena aquí en Fumefano. Hay causas y causas por las cuales trabajar. El día de hoy Fundación para el Desarrollo Familiar está con nosotros, AC. Esta asociación está representada el día de hoy por Lucía Bueno Medellín, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Gracias a usted por venir y por podernos platicar lo que se puede hacer. Gracias a usted por otro, otro semejante, por otra persona de nuestra comunidad. Pero también está con nosotros Leticia Flores Contreras. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien. Mucho nervio, poco nervio ya experimentada. No. La artisteada. Es poquito, pero no es poquito, es mucho. Ahorita antes de entrar al aire me dijo que está muy nervioso. Sí. Pues vas a ver que a gusto, porque aquí generalmente la gente que tiene a bien recibirnos en su casa es gente muy generosa, gente muy amigable y la idea es que estemos como en la casa platicando. Recuerden que somos yo, soy una persona muy ignorante y necesito el conocimiento de la manera más ligerita que se pueda para no batallar en... Siempre reprobaba matemáticas. Salí de... Yo creo que pasé en la escuela porque me corrieron, porque dijeron, este ya... ¿Sabes? Entonces, de ese modo necesito que lo platiquemos. ¿Por qué? A ver si nos convencen al público que nos está viendo y a nosotros de que participemos. ¿Por qué no empezamos esta charla? Y nos cuentan qué es esta asociación, la Fundación para el Desarrollo Familiar, AC, cuándo nace y por qué nace. ¿Quién me quiere platicar? ¿Quién tiene mejor cotorro? Creo que ambas. ¿Ambas? Sí, creo que sí. Entonces, ahí se van echando la pelota. Y nos vamos a atornar un poquito. ¿Cuándo nace esta fundación? Nacen en 1994, a raíz de las necesidades de Juan y Leti Kerr, que son nuestros fundadores. Ellos tenían una serie de problemas con sus hijos en cuanto a conducta. Entonces, ellos tomaron un curso que se llama STEP. ¿Cómo? STEP. ¿Step? ¿Como escalón? Ajá, como escalón. Como paso, exacto. Y lo tomaron en español y lo tradujeron como PESES, que es Padres Eficaces con entrenamiento sistemático. A ellos les daba las herramientas necesarias para tener una mejor comunicación con los niños y niñas y modificar de alguna manera la conducta de ellos y también aprender los padres. ¿Estos problemas de comunicación, digo, estos problemas que tenían con los hijos eran de comunicación, básicamente? Y también de comportamiento. A los niños rebeldes, en la edad de la rebeldía, de la adolescencia. No tan adolescentes, eran más pequeños. Eran, si no mal recuerdo, de los 5 a los 12 años, 11 años. Entonces... Se empiezan a tener este problema, no les gustan los comportamientos o hay situaciones ahí, como en muchas de las casas tenemos, que hay rebelde o se ve con un carácter raro. Se preparan como papás, investigan, se encuentran que hay este método y deciden hacer una fundación para transmitírselo a más padres que pudieran tener este problema. Bueno, antes de hacer la fundación, perdón, lo implementaron en un colegio, una... ¿Sí puedo decir el colegio? Sí. Sí, el colegio Formos, con la licenciada Úrsula Bolaños, le dio la oportunidad de implementarlo a los padres de ese colegio. Y que va jalando. Sí. Y entonces fue tanto el éxito y la demanda que tenían los padres por las mismas inquietudes, porque muchos tenían también problemas con sus pequeños en cuanto a conducta, entonces lo hicieron esta asociación y ahí se empezaron a dar los cursos. Muy bien. ¿Y se queda en Monterrey esto? Sí, ya tenemos 15 años. Empezamos con el colegio, jaló. Sí, sí. ¿Cómo jaló? ¿Qué hace? ¿Qué logra? ¿Qué hace Fundefam? Se empiezan a dar cursos de manera paulatina para peces, que era entrenamiento sistemático para papás, pero también a su vez otros cursos como resolución de conflictos intrafamiliares, el curso de cinco lenguajes del amor para matrimonios o parejas que antes de casarse o que estuvieran en crisis. Y de esta manera estos cursos permitieron que se fuera haciendo un fondo para apoyo a que la fundación creciera. ¿Tienen un lugar establecido en donde están ubicados? Así es. ¿Qué es? Antiguo Camino a Villa de Santiago, 3107 Altos, en la Colonia Alta Vista Sur, aquí en Monterrey. ¿Por dónde? Dame una orientada. Aquí somos vecinos de ustedes. ¿Aquí se quita? Sí, estamos muy cerca de Alfonso Reyes, entre Garza Sada y Lázaro Cárdenas, pero más cerca de Alfonso Reyes, por donde está, una zona que le dicen Arroyo Seco. Ándale, sí. Ahí por el Arroyo Seco. Ok. ¿Y es caro entrar a la fundación con ustedes? ¿Es muy económico? ¿Es gratis? ¿Cómo es? Es gratis para todos los beneficiarios. Ahorita ya estamos más como centro comunitario. Ya los cursos ya los dejamos un poquito atrás porque vimos que había más necesidades en la comunidad, entonces ya nos establecimos más como un centro comunitario. Para ellos es gratis, para nosotros no, pero para ellos sí es gratis. ¿Y viven de donativos? Así es, de convocatorias. De interrumpir tantitito. Quiero que me cuentes ahorita, regresando de corte, acerca de unos clubes que hay por ahí para que la gente se quede y nos informes un poquito más acerca de los clubes que maneja Fundapá. Claro que sí. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Buen día, esto es Telediario al Momento. Mi nombre es Luis Carlos Ortiz. Al salir de un antro, un hombre que iba acompañado de tres menores de edad fue asesinado de un balazo en la cabeza por tres sujetos que viajaban en un taxi en la colonia Fomeray 24. Sujetos armados con pistolas calibre 45 irrumpieron violentamente en una residencia de la colonia Florida donde asesinaron a un joven de 24 años de edad y dejaron gravemente lesionados a su papá y a uno de sus hermanos. El ataque de los desconocidos ocurrió en la casa localizada sobre la calle José M. Pejarero y Juan José Miñón. Pronóstico del tiempo con Sandy Top. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a esta hora. Estamos listos con un breve avance del pronóstico del tiempo. Condiciones de cielo medio nublado se han estado reportando en el transcurso de la mañana de este domingo. Cielo medio nublado, un ambiente fresco con viento proveniente del norte durante la tarde. 16 grados es el valor máximo. Y estas mismas condiciones se reportan para finalizar nuestra jornada con 7 grados. Es un breve apunte que tengan un excelente día. Excelente día para ti también. Lo invitamos a que continúe la programación de Multimedios Televisión. ¡Asterisco Gato 06 Gato! Tu celular tiene una huella única que es la clave e-mail. Para obtener la marca gratis en tu celular, asterisco Gato 06 Gato. Anota los números y guárdalos por separado. Si te lo roba no lo pierdes, repórtalo a tu compañía celular para que tu teléfono sea bloqueado y nadie más lo pueda usar. ¡Asterisco Gato 06 Gato! Juntos contra el delito, Secretaría de Gobernación. Para hacer el cambio, necesitamos estar unidos. Que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. Dejar de desafiarnos los unos a los otros. Que trabajemos juntos y sin jugar a las vencidas. Juntos podemos ser más libres y más fuertes. El por ella. Eficiencia, austeridad y transparencia. Sexagésima segunda legislatura. Senado de la República. Seguimos aquí con Fundefam. Fundación para el Desarrollo de la Familia AC. Que se encuentra en Antiguo Camino de Villa de Santiago 3107. Y nos están platicando que trabajan en pro de la familia. Tú, Ricardo, nos preguntabas. Es que sé algo, vi ahí en la página de ustedes, algo de unos clubes, algo también del síndrome Down. ¿Me podrían platicar qué es esto dentro de Fundefam? Sí, claro. Mira, como nuestra fundación estratégicamente quedó el edificio en frente de cerros. Está Sierra Ventana, La Campana, Burócratas. Entonces, después la gente del equipo empezamos a ver esta necesidad para trabajar con todas estas familias que estaban en situaciones de vulnerabilidad. Y entonces fue ahí que empezamos con los programas de desarrollo comunitario. Y estos programas, pues sí, implican trabajar desde los niños, los jóvenes y las señoras, las mamás que traen aquí a sus niños. Cuando aquí en Monterrey estaba la situación accesible para que nosotros como equipo subiéramos a dar estos programas hacia la comunidad, subíamos y teníamos diferentes actividades con la gente de estas comunidades. Después ya por las situaciones que se dieron aquí en Monterrey, de inseguridad, entonces empezamos a abrir estos programas en nuestro edificio para que la gente viniera y se sirviera de nuestros programas. Los programas, por ejemplo, que tenemos en el momento son un club de niños. En este club de niños tratamos de buscar estrategias y trabajar en favor del desarrollo integral del niño. Entonces tenemos actividades educativas, actividades que promueven mucho la parte social entre ellos. Tenemos mucho apoyo de clases que impulsen a los niños en cuestión de valores. Y también en esta parte emocional y espiritual tratamos de ser persistentes ahí con los niños, conocerles y tener tiempos con ellos que nos permitan ver sus necesidades y ver de qué manera les podemos apoyar. Para esto contamos con un grupo de voluntarios. Creemos mucho que si la sociedad empieza a trabajar desde la infancia, el cambio a futuro puede ser muy, muy productivo y este... ¿Creemos o lo hemos visto? Lo hemos visto. Sí, a eso voy porque, por ejemplo, tenemos ya 15 años como fundación y el Club de Niños es uno de los programas que más tiempo tienen en Fundefam. Y ahora los chicos que estuvieron en este Club de Niños, a través de los años se les ha dado seguimiento. Tratamos de apoyarles con becas para promover sus sueños y de superación y todo esto. Entonces, de esta manera a ellos también les damos entrenamientos y los capacitamos para que sean nuestros propios líderes. Y en este momento, pues muchos de ellos están ya en su carrera universitaria o están en edad de preparatoria. Y son ellos los que nos ayudan como voluntarios a que se desarrolle el programa del Club de Niños. O sea, ¿cómo qué actividades, por ejemplo, tienen en el Club de Niños? Tenemos actividades de música, promovemos muchísimo la música. Tenemos actividades de clubs de lectura, apoyo de tareas. Déjame dar un paso para atrás. ¿De música se sientan todos a oír música o les enseñan a tocar instrumentos de música? Tenemos clases de iniciación musical y tenemos clases de instrumento, por ejemplo, a nivel elemental solamente. Por supuesto. Ajá. ¿Pero les enseñas a tocar la guitarra? Ahorita, por ejemplo, lo que los niños que han participado con nosotros han aprendido es la flauta dulce. Vamos en este nivel. Y todo lo que para los niños en la primera infancia, todo lo que es exploración sonora, ritmo, canto, todo esto es básico para ellos. Entonces, esto se hace en las instalaciones que están ahí en Antiguo Camino a Villa de Santiago. Así es. Ahí, ahí se ha. Y dime, perdón. Estas imágenes son de Club de Niños. Así es. Pero no es el único club que tenemos. No. Tenemos, después de que terminan ellos dentro, esto, perdón, ¿para qué edad es de los niños? Esto es desde los cuatro años hasta los doce años. Y después de que cumplen doce, ¿ya no pueden entrar a algún club? Sí, está el Club de Jóvenes. Ok. Está el Club de Jóvenes. Todos los viernes tenemos el Club de Jóvenes, donde ellos tienen actividades también que favorecen mucho el desarrollo social, mucho el desarrollo de superación personal, de identidad personal, de trabajar mucho en descubrir su identidad personal y de valores también. Yo tengo todavía la inquietud, ¿a quién va dirigida la fundación? ¿A quién puede beneficiar? Me dices que a las familias, a los jóvenes, pero no me refiero a esta forma de a quién, sino qué tipo de problemáticas resuelve. Mira, si retomamos el hecho de que la Fundefam está ubicada en frente de estos cerros que te decía, donde hay muchas familias en situaciones de vulnerabilidad, yo considero y creo firmemente que Fundefam favorece a toda la sociedad, a toda la sociedad del área metropolitana, porque los programas están hechos para crecimiento y para compartirse en otros lugares, que así lo hemos hecho también en otras etapas. Y que estos jóvenes, que ya ahorita están en este momento de preparación profesional y todo, pues son de nuestra sociedad. ¿Qué tipo de actividades se realizan en los talleres que hacen que se beneficie tanto al joven? Que estoy entendiendo que le damos una esperanza de mejor calidad de vida o de oportunidades. Que hacemos que se le desarrollen sus habilidades personales, que a lo mejor en un ambiente más hostil no las vas a descubrir o no las vas a fomentar para irlas incrementando. Y que Fundefam nos va a ayudar a desarrollar estas habilidades, a conocer nuestras cualidades y, bueno, obviamente, ir increchendo. De tal suerte que ya tienen la experiencia de que jóvenes que a lo mejor tenían un futuro incierto o no muy halagüeño por las circunstancias que los rodeaban, hoy son universitarios. Sí, así es. Y no solamente universitarios, porque puede haber universitarios muy tarugos, ¿verdad? Malas personas, sí. Hay gente en Estados Unidos con muy buena calidad de vida y agarran una ametralladora en la escuela y van y... Claro. No se trata nada más de llegar a ser universitario, sino de llegar a ser un buen ser humano, con valores, con compromiso social. Claro. ¿Voy bien? Así es. Esto es lo que estamos trabajando. Así es. Y esto es lo que nos podría ayudar a cualquier familia que sienta que está teniendo problemas de integración. ¿Habrá algún tipo de actividad en Fundefam que nos ayude? Mira, el hecho de llegar a Fundefam como voluntario. Creemos muchísimo que el trabajo de servir a otro y de acercarte a las necesidades de otro, eso es lo que te da una formación de vida que no te la da ninguna escuela. Ahí estás tocando el tema favorito mío. Sí. Y por eso nace este programa. Porque en la experiencia que tenemos Ricardo y yo, es que en la medida que tuvimos el privilegio, la opción de ayudarle a alguien, empezamos a darnos cuenta que nos autoayudábamos, que éramos mejores personas, que teníamos mejor forma de pensar, de actuar, de tolerar, de tolerarnos, de perdonar y perdonarnos. Y finalmente esto vino a dar un fruto de un crecimiento muy abundante en nuestras vidas. Entramos por accidente. A Ricardo y a mí nos pusieron casi una ametralladora atrás para venir los domingos. Pero finalmente hoy tenemos unas calidades de vida muy padres. ¿Qué les parece? Tenemos que hacer un corte. Si después de este corte nos pueden ayudar dándonos esta experiencia. Todo este rollo es para decirle a la gente que queremos cada semana presentarle una opción. Y así como todo el mundo es tigre o rayado, o le van a los Dodgers o a los Yankees, o son judíos o musulmanes o católicos o cristianos, debemos de tener una causa en la familia por cual trabajar. Por los niños con autismo, por personas con discapacidad, por la ecología, por salvar a los animales. Algo porque esto retribuye al ser humano gran calidad de vida. ¿Les parece bien? Claro. Si hacemos este corte y esto que estás diciendo, lo podemos extender en su experiencia personal y en algunas de las experiencias que los jóvenes que ya les ayudan les hayan contado. Claro que sí. Bueno, hacemos un corte, ¿te parece? Hacemos una pausa, regresamos, está Fundefam con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos, está Fundefam con nosotros. Conectamos cada época con tu época. Clásis 106.9 FM Pues espero de todo corazón, Ricardo, que tanto Lucía como Leticia, que aparte tienen hombres así como de realeza europea, ya estén más tranquilos. Ya, ya se les ve, ya están más relajadas. Y aprovechando, no terminamos de tocar un tema, bueno, yo me quedé con dudas. Hablamos del club de niños y las actividades que hacen, pero el club de jóvenes, ¿de qué edades abarca y qué actividades hacen ahí? Los jóvenes están a partir de los 13 años, de 13 a 21 años. Ellos también tienen actividades recreativas, tienen deportes, tienen también clases de valores, tienen clases de inglés, clases de portugués y tienen campamentos de verano. Bueno, de hecho, los niños también tienen campamento de verano en julio. Julio y agosto es el campamento de jóvenes. ¿De qué es lo que estamos viendo? Sí. Ahí están en los talleres los chicos, los jóvenes. ¿De qué dijiste? ¿De inglés y de portugués? De inglés y portugués. De hecho, el coordinador de jóvenes, él maneja varios idiomas, entonces él es quien nos apoya en las clases de portugués. Oye, ¿y hay planes para que hagamos intercambios a Brasil o a Portugal? Sí, sería genial. Eso estaría estupendo. De hecho, el coordinador que se llama Humberto y Daisy, ellos, un amigo de ellos es de Brasil, entonces él le ayudó a Humberto a aprender el idioma y ahora Humberto lo transmite a todos los jóvenes que asisten a Fundefam de manera gratuita. Todo es de manera gratuita para ellos. Yo creo que aquí, por ejemplo, me gustaría recalcar que en las imágenes lo que se ve, lo que tú mencionabas acerca de este desarrollo que podemos darles a los chavos, es mucho hacerles sentir desde niños un sentir de pertenencia ahí a la fundación, para que sean chicos que vienen desde niños con nosotros, que sientan un ambiente cálido, que vean el propósito de quererles favorecer en su desarrollo integral, para que de esa manera crecen y se quieran quedar ahí a apoyarnos y a seguir en su desarrollo. Y después de ahí, a donde vayan ellos a servir o a donde los lleve la vida, sabemos que van a ser personas ejemplares, personas con valores, personas que ya en su familia van a tener un desarrollo muy diferente en todas las áreas de su vida. ¿Tienes idea de cuánta gente se ha beneficiado con Fundefam? ¿Cuánta gente ha pasado por ahí? Sí, alrededor de nueve mil personas. Nueve mil regiomontanos ya pasaron por ahí. Y muchos de ellos, fíjate que han pasado por ahí y sabemos que están o colaborando en otras instituciones o sirviendo en otras instituciones. Por ejemplo, con el programa de Proyecto Down, que fue un programa que nació muy a la par de Fundefam. Este programa fue de los primeros aquí en el área metropolitana que trabajó con familias con niños con síndrome de Down. Y de ahí han salido muchas organizaciones Down, que fueron papás que estuvieron ahí con nosotros y que después se capacitaron. Que nosotros solamente trabajamos en favor de darles herramientas para que ellos trabajen sobre el desarrollo de sus hijos. Y después estas familias ahora ya tienen otras instituciones que colaboran y que ayudan a favor de sus hijos. ¿A poco no les gustaría tener ustedes un hijo que trabaja por la sociedad? ¿A poco no les gustaría a ustedes ser uno de los pilares de bienestar en la comunidad? ¿A poco no les gustaría que su familia fuera toda o algunos miembros de ella jóvenes de estos de los que estamos hablando? Y lo bonito de esta parte es que ya estamos viendo el fruto. La gente que va a Fundefam y ha tomado cursos aquí, ha hecho programas, ha participado en sus proyectos, o se queda como voluntario o ha ido a abrir otras instituciones apoyando en lo que ellos creen. Y aquí viene el punto que nos quedamos ahorita. ¿Por qué esto? Por el bienestar que te produce servirle a alguien. No toda la gente tiene la dicha de vivirlo en su día a día. No toda la gente tiene la oportunidad de encontrar una asociación en donde integrarse y poder vivir esta experiencia. Hoy tenemos esta invitación para ti, Fundefam Acepta Voluntarios. Y recuerden que muy próximamente va a estar con nosotros la asociación de la señora Cristina González Aras. ¿Es ser? ¿Es ser de voluntarios? Es ser de voluntariado, en donde si no sabes hacer nada, eres un inútil y... No, crees que eres un inútil. Crees que eres un inútil, bien dicho, gracias por la aclaración. Y que te han dicho que no sirves para nada y que tú no tienes ninguna habilidad. Bueno, ahí te pueden capacitar. Acá te residen sin capacitación y te van capacitando. Pero además podemos tomar cursos aparte para ser un buen voluntario. Pero bueno, cuéntame las experiencias personales y de gente que ustedes conocen que entró aquí a trabajar y qué te deja, qué te deja el servicio al prójimo. Mira, pues ahora sí que hablando de experiencias personales te lo puedo decir desde mi persona. O sea, tengo 15 años colaborando en Fundefam. Colaborando. Y pues realmente yo entré como voluntaria en uno de los programas. Y entré también como beneficiaria. ¿Cómo supiste? O sea, quiero que me cuentes todo. Entré como voluntaria, ¿por qué? ¿Cómo supiste de esto y qué fue lo que te llamó la atención? ¿Quién te obligó? ¿Traías algún problema interno? ¿Traías algún momento difícil de vida que necesitabas algo? Fíjate que no. Realmente, realmente ahí la situación fue que una comunidad cristiana donde yo asisto, asistían. ¿Y cómo son trabajadores estos? Sí, también. También. ¿De veras los cristianos qué barro hay que trabajar en todo el mundo? Entonces, ahí pues asistían. Oigan, a ver católicos, a ver si ponemos atención, ¿verdad? Asistían los fundadores de Fundefam. Entonces, ellos siempre estaban pidiendo voluntariado para los programas que ya era Proyecto Down en su momento y los cursos. ¡Qué suerte! Entonces, sí, definitivamente agradezco a Dios y a la vida que me dio esa oportunidad. De ahí pues mi esposo y yo fuimos, tomamos los cursos que se daban de peces porque en ese momento estrenábamos como papás también. Y de los cinco lenguajes del amor, de resolución de conflictos, casi creo que todos los tomamos. Oigan, que estos cursos se han suspendido o se han disminuido, pero se pueden retomar a petición de público en general, ¿verdad? Sí, necesitamos alrededor de 15 parejas. Bueno, si tenemos grupos de parejas, padres de familia de algún colegio que saben que están teniendo problemitas, también se pueden dirigir y les reabren el curso a ustedes, el de para ser padres, el de problemas de pareja, y ahorita vamos a seguir viendo cuáles. Así es. ¿Entras aquí? ¿Entra tu marido? Como voluntaria. ¿En ese momento novio o ya lo habías amarrado? No, mi esposo. Ya lo habías amarrado. Ya con hijas. Y entonces entran aquí, dime cuál fue el beneficio. ¿Por qué en vez de irte al cine, irte a bailar, por qué dedicarle tiempo a esto? ¿Qué empezaste a sentir y cuáles han sido los frutos? Un desarrollo personal y como ser humano increíble. Increíble. Al tener contacto con, mientras en Proyecto Down se da la conferencia y en ese espacio lo que hacemos es que mientras está la conferencia para los papás, hay cuidado para los niños, buscando que vaya toda la familia y que sea un espacio para toda la familia. Entonces los papás reciben su conferencia y a mí me tocaba estar como voluntaria cuidando a los niños con síndrome Down. Y pues increíble, el contacto con ellos, teniendo nosotros un sobrino con síndrome Down, fue llenarnos de herramientas para poder ayudar también en el desarrollo de nuestro sobrino, pero también compartir con nuestras hijas esta experiencia de estar ahí con la gente y de estar como familia en algo que estábamos ayudando a nuestro prójimo, pero que también recibíamos muchísimo para nosotros. ¿Hay un miedo nato o tú eres muy valiente y no tuviste miedo de cuidar niños Down? Bueno, digo, si a mí me dices ahorita, tú vas a cuidar a los niños mientras los papás están en un curso, ajá, ya verás si me quedo ahí, ¿sabes? Digo, y a lo mejor me quedo, pero el miedo no me lo vas a cambiar el pañal antes y después del proceso. Ahorita que volvamos del corte, ¿qué te parece que me cuentas cómo se vence esto? Porque, de verdad, lo mejor de participar en una asociación civil es participar precisamente, es el crecimiento que tienes, ha sido nuestra experiencia personal, veo que la de ustedes también. Y eso es lo que nos interesa que todos ustedes vean, que se den la oportunidad como familia de tomar temas. Si hay alguno de los niños en casa que les gustan los animales y que quieren protegerlos, hay una asociación que se va a acoplar a estas necesidades. Si eres una familia que cree en la familia, está Fundación para el Desarrollo Familiar. Vamos a hacer un pequeño corte y ahorita que regresemos, vemos cómo nos podemos integrar si es que tenemos interés. Y a mí me falta la experiencia de Elé. Claro, a mí también. Claro, ya volvemos. ¡Somos una estación diferente! Que se pone de buenas a toda la gente. Escucha la más buena en todo el norte del país. Música, promociones hechas solo para ti. La que te pone de buena. ¡La más buena! 105.3 Continúa el éxito en el Teatro Nena Delgado de Pueblerinas en París. Una historia hermosa y divertidísima. Fusiones de viernes a domingo. No se la pierda. Pues sí, hablábamos de esta parte de la experiencia personal del crecimiento al tener el servicio a otros. Aquí la opción, y Ricardo, bien hacía el apunte de la experiencia que has tenido tú, Leticia, en esta asociación. ¿Cómo llegaste? Fíjate que muchas de las personas cuando llegamos a ayudar a alguien, andamos nosotros ahogándonos. Digo, no te das cuenta hasta que volteas y dices, ¿cómo podía yo vivir así? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu? Pues lo mío fue un accidente. Realmente conocí a una chica que me platicó de Fundefam, pero necesitaban a alguien que les ayudara en lo administrativo porque no tenían una secretaria. Yo acababa de llegar a Monterrey, entonces dije, bueno, está bien. Fui y empecé a colaborar, pero vi que hacían muchas cosas, como los cursos de PES, de MES, resolución de conflictos. Y Lucía en ese tiempo estaba en Proyecto Down. En una ocasión me invitó a ser voluntaria de Proyecto Down. Y también, a mí me encantan los niños. No tengo, pero me encantan. Entonces, estaba en el área de los pequeños, creo que de 3 a 5 años. Y jugábamos con los niños, les dábamos como un poquito de... Y no tenía miedo. No. No, sí tenía. Sí tenía. O sea, los dos, ¿cómo se ven? Puede ser con fe, puede ser enfrentándolo. Ahorita me platicas, pero bueno. Y este, creo que es la base de disciplina. En mi caso es más esta disciplina. Por lo que les comentaba, a mí me gustan mucho los niños. De hecho, estudié una licenciatura en educación preescolar porque me gusta eso. Aparte, estudié publicidad y relaciones públicas. Entonces, pero esta parte de estar con los niños me llena. Es la parte más auténtica que puedas encontrar. Si a un niño le caes bien, te lo va a hacer saber. Pero si le caes mal, también te lo va a hacer saber. Entonces, el poder ayudar a un niño que tenga una capacidad diferente es una satisfacción muy importante. Porque sabes que haces realmente una diferencia en él. Y ellos son muy amorosos. Entonces, yo estaba en esa área y de hecho había desde pequeños. Si no recuerdo, en esa época había desde cero a quince años, ¿no? Entonces, yo decía, pequeños no porque no me gusta cambiar pañales. Pero de tres a cinco años, con mucho gusto apoyo. Y entre que jugábamos, les dábamos masaje y todo eso, fue como muy gratificante. Y me enganché con Fundefam y desde entonces. ¿Es una especie esta parte de este programa con niños Down? ¿De guardería, de centro de rehabilitación? ¿Qué? No, solo son conferencias. ¿Durante la conferencia? Nosotros cuidamos a los pequeños. Ok. Así es. El beneficio de esta conferencia es para qué, el propósito. Pues, las actividades, por ejemplo, de todo el año se planean con los papás y los papás nos dicen qué necesidades tienen. Ya sea... Exclusivamente, en este caso, de niños Down. Sí, pero ya sea, por ejemplo, en la parte médica, en la parte de integración de los derechos de las personas con síndrome Down o incluso de la inclusión educativa. Entonces, ellos nos van dando la pauta para nosotros buscar los conferencistas. Incluso, a veces, son propuestos por él y a nosotros nos toca canalizar al conferencista, hacer el contacto para traerlo y agendarlo con nosotros. Bueno, pues, déjame hacer una invitación a todos los que ya no quieren, sobre todo, estar de flojonazos en su casa, a todos esos jóvenes o señoras que están en su casa y que ya cumplieron sus metas y no tienen, ¿sabes?, una finalidad ahorita. Esas que no pasaron los exámenes en las universidades y se quedan en la casa sin qué hacer. Les voy a dar un teléfono, el 81-15-26-52, que está apareciendo en pantalla, y terminación 53. 81-15-26-52 y terminación 53. Para que me digas, ¿cualquiera puede ser voluntario o hay que hacer una aportación muy grande, hay que medir 1,70, hay que medir 1,90, hay que tener ojo claro, usar minifalda, qué? No. ¿Qué se requiere? Cualquiera puede ser voluntario. Obviamente, se requiere de un gran compromiso por parte de ellos y también por parte de nosotros, pero cualquiera, hombre, mujer, ni, bueno, joven, puede participar. Si hay alguien que nos ayuda a nivel psicológico para hacer una evaluación, porque como manejamos niños, para nosotros es una parte muy importante. Entonces, esta parte de canalizarlos, sí, pero casi la mayoría que ha llegado a esa institución ha sido gente viable. ¿Y los cursos son en qué horario, más o menos en qué horario es el voluntariado? ¿Hay en todos los horarios? Dependiendo del taller, porque los lunes, que es el comedor de niños, que es cuando más requerimos voluntarios, lo tenemos a partir de 12 y media hasta 5.30 de la tarde. ¿Solo los lunes? Solo los lunes. Martes y jueves damos clases de inglés. Oye, a ver, cuéntame una cosa. ¿Los lunes comedor de niños? Sí. ¿Y van y comen ahí? Comen y tienen otras actividades. Sí, tienen actividades corriditas cada media hora. Desde las 12 del día hasta... Hasta las 5.30. 5.30. Así es. ¿El martes comen en su casa? Sí. Porque ustedes ya no más el lunes. Ajá. Por el momento... Podríamos ir extendiendo esto si tenemos más apoyos. Eso es nuestro sueño. Para poder que comen todos los días ahí, tengan actividades todos los días. Así es. ¿Qué necesito para que esto suceda? ¿Aportaciones? Económicas. Muchas aportaciones económicas. Adoptados. ¿Cualquier persona puede ir a vigilar las instalaciones, a corroborar que existen? Claro. ¿Que su aportación no se la van a robar ustedes? Todos son invitados. ¿Danse tan recibo deducible de impuestos? Así es. No hay pretexto. La invitación está para ir. Si tienes interés en apoyar una institución, en particular en el programa de atención a niños y padres de niños y padres de niños Down, puedes acudir a Fundación para el Desarrollo Familiar AC, que está en Antiguo Camino a Villa de Santiago 3107. Están apareciendo en pantalla los datos. O bien, marcar al 8115-2652 y con terminación 53. ¿O su página de Facebook, Ricardo? Es www.fundefam.mx. Pero tengo unas dudas. Aparte de esta aportación económica que necesitan, me comentaban que hay otras necesidades para los cursos, los talleres y estas actividades que hacen en los clubes. ¿Qué otras necesidades tienen? Bueno, necesidades tenemos muchas. Pueden ser también libros, porque tenemos en nuestro edificio... Yo tengo unos cuentos. Perfecto. Nos sirven. ¿Sí les sirven? Sí, claro que sí. Tengo colecciones de cuentos y ya creció Ricardo, ya no hay a quién contar. Nosotros, nuestros niños, lo van a valorar mucho. Tenemos ahí clubes. ¿Lo llevo ahí? Sí. ¿O puedo hablar y ustedes pueden ir por ellos? Podemos hacerlo. ¿Podemos hacerlo? ¿Una excepción? Claro que sí. Sí. Lo importante es tener los libros. Ok, todas las colecciones de cuentos que ya no vamos a usar y que los nietos ya pasaron esa edad de que les leyéramos el cuento, no hay que dejar que se empolve ahí el libro en una gaveta sin sentido. Aquí tenemos niños que les encanta que les lean cuentos. ¿Qué más? Sí, los jóvenes tienen una cibercueva que le nombramos entonces, pues equipo para la cibercueva. También libros que apoyen de consulta para chicos en edades de secundaria a universidad. ¿Tienen internet? Sí, tenemos internet. Entonces también podemos recibir computadoras. Así es. También nos sirven laptops y tablets. Hay palazones que es la tecnología. Las tablets las he estado viendo en las tiendas desde 700 pesos. Ve y cómprate una y la llevas de regalo aquí a la fundación. No le vas a dar el regalo a un niño, se lo vas a dar a 9 mil, más los que vienen en camino. Esta tablet aquí va a funcionar para poder hacer tareas, para poder hacer investigación, entretenimiento, aprendizaje. Desde 700 pesos. Si no te puedes echar la vuelta al centro a comprarla, pasas, nos dejas los 700 pesos, te damos tu recibo deducible y verás que nos hace falta. Supongo que pañales. No. 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 ¿Quién los cambia entonces? Los niños, como en la edad que manejamos. O hay los besos hasta que llegue la mamá toda la tarra testosa. No, lo que pasa es que la edad que manejamos, que es de cuatro años en adelante, ya van al baño. Ah, qué bien. Ya tenemos necesidad de pañal. Te salvaste. Para que funcione un año tranquilamente fundefam, ¿cuánto dinero necesitamos? Alrededor de 900 mil pesos, solo para programas. Esto es solo para el club de niños, para mujeres y para jóvenes. No estamos metiendo nada administrativo, ni honorarios, ni nada. No, no, nada de gastos. Solo es para los programas. Oye, ¿y tienes algún programa de padrinos? Estamos apenas implementando esto de padrinos y otro de... Quiero referirme a si hay personas que tuvieran interés en cada mes donar algo o que se les contara de su tarjeta de crédito. Así es. Este, ahorita que volvamos del corte, me pueden platicar las maneras en que podamos hacer este... Que me hagas más fácil el donativo. Claro. Porque limosnero y con garrote, ya me pides y aparte tengo que ir y aparte en efectivo. ¿Te parece que ahorita que volvamos del corte... Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? ¿En qué... ¿Cuál es la página de Facebook, Richard? El trip es Facebook Fundefam AC. Es la página de Facebook Fundefam AC. Vamos a hacer un corte. Ahorita regresamos. Nos acompaña Fundefam. Quédate con nosotros. Investigando encontré que con la reforma energética producir electricidad va a ser más barato y la luz va a costar menos. Va a disminuir el precio de la luz, por lo tanto nuestros costos, lo cual nos hará más competitivos y podremos invertir más. La reforma energética nos va a beneficiar a todos. Las empresas van a crecer. Podrán contratar a más gente y así habrá más y mejores oportunidades de trabajo. Hay que informarse. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Yo ya investigué y con la reforma energética tenemos ahora más y mejores programas de capacitación que nos convienen a todos. Con la reforma energética va a haber más inversión y nuevas tecnologías que van a hacer que nuestro trabajo sea más seguro. Eso nos conviene. Se mantiene nuestro derecho a jubilarnos, tanto aquí como en CFE. Y los que ya lo están seguirán contando con sus derechos. Hay que investigar. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. Aquí seguimos con Fundación para el Desarrollo Familiar, esta interesante asociación que con las uñas empezó con el interés de un matrimonio. Y hoy nos cuentan que más de 9 mil personas se han beneficiado. Y eso que nada más hemos hablado de una parte. Porque Ricardo, hay un programa ahí muy interesante, ¿verdad? Me comentaron de niños, de jóvenes y nos faltó Mujeres por su Familia. ¿Qué es? Es un grupo de mujeres que también han vivido violencia, ya sea doméstica o por la zona en la que están, que es el Cerro de la Campana. Y aquí en Fundefam se les dan talleres de... Oye, también en San Pedro hay violencia, ¿eh? Sí, sí. Digo, más oculta. Pero hay. Entonces, te digo esto porque no quiero que me discrimines, que nada más los que vivan ahí alrededor. ¿Estás de acuerdo? Yo sé. Ok, entonces, 81, 15, 26, 52, no importa tu posición económica, si te han violentado de una manera psicológica, emocional, económica, física, digo, 15, 26, 52, 81, 15, 26, 52, marca. Marca para que sepas y aprendas que es normal y que no. Luego, a la mujer, el marido le hace creer que es una tarada y que es normal. Y que es normal que se burle delante de toda la gente de la tarada. Y que es normal que ella no tome decisiones y que es normal que ella no maneje el dinero y que es normal que le dé un golpecito porque ella tuvo la culpa. ¿Y sabes qué es más peor y menos mejor? Que por vergüenza te lo calles, que por vergüenza aguantes que un infeliz te haga la vida de cuadros y te quite tu autoestima y te la rebate. Y te amenacen con que los niños y con que los dineros y que tú sientas que qué vas a hacer si te quedas sola porque toda la vida te ha mantenido. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a ser feliz. Y aquí hay una institución preparada que no va a ir a rajar leña, no le va a hablar a nadie. Ya vino y rajó. Puedes ir a investigar para que veas si tú te estás inventando que tienes violencia o la estás sufriendo. Esta parte importantísima. Y no nomás en la colonia que me dijiste. Claro. De punta a punta del continente, en todos los campos se da. Dime, por favor, ¿qué parte tenemos que poner atención y detectar? ¿Quiénes son las que pueden necesitar? Dime unos síntomas, por favor. Pues normalmente afectan el autoestima. O sea, siempre van a ser mujeres más tímidas, retraídas y cohibidas. Normalmente las señoras que han llegado han llegado de esa manera. Los talleres que nosotros tenemos es sobre todo para trabajar su autoestima. Esta parte de reforzarles, que son valiosas, que pueden hacerlos solas. ¿Qué habilidades tienen? Exactamente, desarrollar sus habilidades. Tenemos talleres que son de manualidades, de cocina. Tienen otro de valores, también esta parte para seguir reforzando su autoestima. Y hay un club que es de bailoterapia. Esto también les ayuda para mejorar su salud y su autoestima. Oye, ¿y hay orientación psicológica? ¿Hay apoyo emocional? Sí, tenemos psicólogas. La mayoría son voluntarias también. Lo trabajamos igual base a citas. Cuando llega una persona y necesita dialogar, bueno, primeramente habla con Claudia, que es nuestra directora. Ella canaliza la situación ya con la psicóloga que la pueda apoyar. También, ¿cómo andamos con los lazos de lugares en donde refugiar a mujeres maltratadas? Sí tenemos alianzas. Ahorita no ha llegado ninguna mujer a ese grado. Bueno, la mayoría ha sido a nivel preventivo, pero sí tenemos alianzas con otras instituciones, obviamente. Vamos a ver cuál foco prende de cámara en ese. Invita, por favor, a esa gente que te está viendo, a esa mujer que te está viendo, invítala. Si es que le hace falta, ¿cómo se puede dar cuenta? Claro. Mira, en Fundefam te vamos a apoyar. Todo es confidencial, nada de lo que tú nos comentes va a salir de nuestra institución. La ayuda profesional la vas a tener. Siempre, siempre hay una mano amiga ahí. Siempre hay mujeres, la mayoría están pasando por una situación así o ya pasaron y ya están totalmente sanas de su corazón. Entonces, si tú tienes alguna necesidad, puedes hablarnos. Nosotras siempre vamos a estar ahí para cuando lo necesites. Que Dios te bendiga, gracias por esto, porque debe de ser horrible callártelo. No se lo puedes decir a los papás porque te lo advirtieron, que el pelado era un méndigo y tú querías. Entonces, te callas. Y luego los hijos dicen que estás loca porque haces mucho escándalo porque es normal. Y te empiezas a mutilar como ser humano y no se vale. Entonces, qué padre que están ustedes, un lado. Y otro lado, por casos que conozco de familias, me nace el niño con síndrome Down y el pelado sale corriendo. Entonces, la mamá se queda con toda la carga a aprender a levantar su autoestima y aparte sacar adelante a su hijo. Claro, luego el pelado baboso va a volver, ¿verdad? Porque ya ven la maravilla que haces y demás. Pero mientras tienes ahí un trance difícil, también me pueden apoyar en Fundefam con estas situaciones. Con Proyecto Down. Así es, en Proyecto Down canalizamos todas estas situaciones también con profesionales que hemos ido haciendo alianzas para favor del desarrollo, no solo del niño con síndrome Down, sino también de la familia. Fundefam no solo va a trabajar, por ejemplo, con una necesidad específica en la mamá, sino que lo que buscamos es a toda la familia fortalecer lazos de unión familiar, pero también de darte herramientas para que tú mismo te empoderes y puedas trabajar a favor de tu familia. Muchachos, pues me da tanto gusto que estén aquí y conocerlas. No sabía de la asociación. Gracias por venir. Y el decirles que ojalá podamos ser un eslabón más en la cadena y que siempre nos podemos trabajar juntos viendo las necesidades. Hay otras asociaciones que han venido y que ofrecen capacitación para tener un trabajo, enseñarte a tener un oficio. Hay autoridades que tienen microcréditos, que dan seguros, que dan becas. Entonces podemos sumar una asociación más para hacer este frente común en la sociedad y que cualquier persona que se sienta con alguna problemática, que se sienta sola, que se sienta que el mundo se le viene encima, pues llame. En este caso, Fundación para el Desarrollo Familiar, AC, Fundefam. El teléfono es el 81-1526-52 y ellos tienen una cuenta, una cuenta en Bancomer, que es la 0163-3145-45. Está apareciendo en pantalla de todos modos. Y si nos acabas de sintonizar y quieres saber qué es Fundación para el Desarrollo Familiar, Fundefam, visitanos en la página de Facebook, Fundación Multimedios AC. Ahí viene todo el programa de este que están viendo, pero también por Facebook. Y alguna duda o más información, el 81-1526-52. De igual manera, si eres una asociación y quieres venir a ¿Qué haces? Envíanos un correo en ruperto.gonzarias.com o ricardo.sazueta.com o a través de Facebook, Fundación Multimedios AC o al 88804470. Ahí estaremos siempre tratando de servirle. ¿Algo que nos quieran decir más para despedir e invitar a la gente? Yo más que nada quisiera invitar a su público. Ahora a nuestro público. A nuestro público que se animen y que se permitan esta parte de servir a otros. Y que les aseguro que al ir y servir también van a recibir mucho beneficio propio que van a poder ustedes experimentar en su persona un desarrollo mucho más integral y emocional y espiritual cuando le damos la mano a nuestro prójimo de manera real y tangible. Qué bien. Leticia. Igual ya dieron nuestro número de cuenta en Bancomer. Créanme que por muy pequeña que sea su cuota, a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir alimentando chicos, a seguir apoyando a mujeres y a jóvenes. Entonces, adelante. Tenemos el programa de apadrina a un niño con 200 pesos al mes. Pueden darle alimentación a un niño durante un mes. Hablo al 81, 15, 26, 52 y con 200 pesos le doy de comer a un niño durante un mes. Así es. Oye, este programa está padre. Sí. Qué padre que vinieron, qué padre que nos explicaron que es Fundación para el Desarrollo Familiar, AC. Es un gusto que a partir de hoy estemos trabajando juntos y más y más. Las invitamos para que cada vez que haya un evento, que vayamos a recolectar fondos que necesitemos, vengan. Claro que sí. Gracias. Lucía y Leticia son de Fundación para el Desarrollo Familiar, AC. Ya nos platicaron ellas qué hacen. ¿Tú qué haces?